Encontramos la casa de papel Tía, ¿se se dio cuenta que ahí está la casa de papel? ¡Guau, Sobina! ¡Qué frágil! No, tía, alguien dentro de esa casa está viviendo y es muy malvada ¡Uy, qué miedo! ¡Vamos a ver! Tía, tratemos de entrar y llevémonos todo ese oro ¡Vamos, vamos! ¿Te gustaría que entremos a la casa de papel y nos llevemos todo el oro?